hola amigos qué tal bienvenidos al canal a continuación veremos los resultados que nos dejó la fecha 9 del torneo apertura de la liga 1 y también veremos la tabla de posiciones bien estos son los resultados de la jornada 9 o más bien dicho de la fecha 9 universidad césar vallejo 2 spotting cristal 0 academia cantolao 0 sport boncayo 2 deportivo municipal 1 carlos manucci 0 deportivo binacional 1 atlético grado 1 cienciano 5 alianza atlético suyana 0 alianza lima 1 utc cajamarca 0 at de tarma 3 sport boys 0 ayacucho 1 universitario 2 universidad san martín 2 melgar 0 estos son los resultados de esta jornada y veamos la tabla de posiciones bien en trata de posiciones ahora es el líder el nuevo líder es deportivo municipal ya que deportivo binacional empató en casa deportivo municipal ganó y es el nuevo líder así que los cinco primeros que están peleando por la tabla deportivo municipal 20 puntos liderando deportivo binacional 19 puntos cienciano 18 es por buen callo 18 y universitario 16 que se mete ahí por la pelea bajo los equipos que luchan por no descender academia cantolao 4 puntos sport boys 5 carlos este 5 universidad san martín 6 y carlos manucci 7 aquí en san martín logró una buena victoria y sale de la zona de descenso y que manda cantolao al último de la tabla y bueno amigos eso ha sido todo dale like comparte y suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo un saludo